Caperucita Roja, por supuesto, había ganado una notoriedad a partir del desplante que le hizo al gran maderero, hijo de la otrora gran leñador. Y, por supuesto, esta noche tenía una entrevista importantísima en Bopaleso, en radio. Tenía que ir a Taviara con sus mejores recursos y posibilidades porque ella se consideraba muy sexy. Entonces, se dirigía a la radio y de repente se encontró con el personaje de siempre, el Lobo Feroz. Y claro, ustedes saben lo que Lobo pretendía, comérsela. Y le dijo, Caperucita, ¿para dónde vas? Y ella le contestó, voy a Radio Bopaleso, tengo una entrevista muy importante porque aparte que están celebrando un año, me han invitado para entrevistarme porque soy alguien que tiene trascendencia en el público. Entonces, dijo, pero, ¿estás muy lejos de Radio Bopaleso? Tienes que irte por un camino que sea más corto y que llegues rápido. Entonces, dijo, ah, bueno, sí, sí, sugiéreme. Claro, le dijo el Lobo a Caperucita, vete por aquí, vete por allá, coges en la esquina donde está ese nardo y das vuelta por allá, cuidado con el árbol que está ahí, el hueco que está abajo, y vas a llegar muy rápido a la radio. Caperucita le dijo, perfecto, y arrancó el Lobo. Cayó en mi trampa otra vez. Y entonces dijo, esta vez si no se me va a escapar, Caperucita esta vez no se me va a escapar. Y corrió por donde él sabía que le iba a encontrar y que indefectiblemente iba a sorprenderla. Entonces, Caperucita iba feliz y se encontró de repente con los tres chanchitos, que estaban con un problema muy serio. Les estaban haciendo una demolición porque el municipio había prohibido las casas que estaban construidas sin permiso. Entonces, aparte que hace un viento terrible, había una retroexcavadora que iba a tumbar la casa. Y estaban llorando con Caperucita, diciéndole cómo les podía ayudar. Y claro, Caperucita se puso muy guapa, muy maja, muy elegante, y fue a hablar con el encargado. Le dijo, pero por favor, señor, usted cómo les va a hacer eso a estos chanchitos. Mire que va a llover ya mismo en la noche, está tronando por allá en el cielo. Van a caerse, por Dios, no lo hagan, no lo hagan. Y en eso aparece Cruella de Vil, en un carro, pero impresionante. Y llegó. Vengo por mis pieles. ¿Qué? Usted, chanchito, miraban para todos lados. ¿Qué? Vengo por mis pieles de esos cerdos. ¿Dónde están esos cerdos? Quiero mis pieles. Me las voy a llevar. ¿Dónde están? Ay, Caperucita, Caperucita, ¿qué vamos a hacer hoy? Por Dios, ¿qué vamos a hacer? Y Correa iba a esconderse en la casa. Entonces tenía la amenaza de la retroexcavadora que iba a tumbar la casa, de Cruella de Vil, que quería las pieles de ello. Y en eso, adivinen quién llegó. El lobo. Llegó el lobo y dijo, aquí estoy, Caperucita, hoy no te me vas a escapar. Y Cruella de Vil lo vio, lo vio y dijo, la piel que me hacía falta, la piel que me hacía falta. Y se puso esa cara de asesina y fue hacia donde el lobo sacó una espada, sacó un arma, acá. Iba con Cruella de Vil lobo. Ay, ¿qué pasó conmigo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo estaba cazando a Caperucita. Y usted me viene a cazar a mí. Eso no está en la historia. Eso no es cierto. Eso no es real. Quieto y silencio. Que esta es la piel que me hacía falta. Solo me faltaba esta, por Dios. Qué regalo divino que me ha llegado. Esta es la piel que me hacía falta. Y Caperucita dijo, no más. No más. Cruella de Vil. Es que acaso tú no vas a entender nunca que haciendo el daño no vas a llegar a ninguna parte. Tú eres una persona importante. Manejas modas. Manejas cosas muy lindas para la gente, para las mujeres. Ven. Me van a hacer una entrevista en Radio Bopaleso. ¿Qué? Dijo Cruella de Vil. ¿Qué cosa? Me van a hacer una entrevista en Radio Bopaleso. Te invito a que te hagan la entrevista a ti también, para que te conozcan. Para que conozcan la parte humana tuya. Oh, la parte humana. Oh, sí me interesa. Y el lobo le decía por atrás a Caperucita. Llévatela, 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 llévatela. Y los chanchitos atrás. Sí, 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 llévatela. Entonces, Caperucita le dijo, ven, Cruella de Vil. Ah, no necesitas el carro. Estamos aquí muy cerca ya y estamos por llegar. Atravesamos el bosque este y llegamos a Radio Bopaleso. Vámonos. Dijo, sí, vámonos. Ja, ja, ja. Vámonos. 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 Vámonos.